Hola, muy amados, queridos, un gusto estar compartiendo este rato con ustedes, ya sea a nuestra propia familia de la iglesia, como a aquellos que participan en distintos lugares, tanto sea en Uruguay como en otros países. Gracias. Hola, muy amados, queridos. Un gusto estar compartiendo este rato con ustedes, ya sea a nuestra propia familia de la iglesia, como a aquellos que participan por extensión en distintos lugares, tanto sea en Uruguay como en otros países. Estamos aquí para que la gracia, la administración del Espíritu Santo nos lleve a cada uno, tanto sea en el tiempo de adoración que hemos ya disfrutado, como también a través de la palabra infaltable de nuestro Dios. Y quiero decirte, si te estás reuniendo en nuestra transmisión por primera vez, sea donde sea que te encuentres, antes que nada, te damos una cálida bienvenida a nuestra comunión de parte de toda la familia Peniel de Montevideo, Uruguay. Te saludamos en ese amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Les cuento que durante tres domingos seguidos, incluyendo el presente, estamos viendo una reseña de la vida de Moisés y alguno que otro ejemplo afín, todo bajo el encabezado alcanzando tu destino. Como hemos dicho ya varias veces, no pretende ser un relato detallado, biográfico de su vida, sino que nuestra intención es solo realzar y rescatar algunos pocos principios tomados de su vida, con el fin de inspirarnos a procurar, alcanzar y acompañar nuestro propio propósito, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Tal como aquel encumbrado prócer espiritual de antaño, nosotros también queremos alcanzar nuestro destino. Así que hoy es la tercera meditación que presentamos al respecto. Sintetizando lo que hablamos el domingo pasado, hemos expresado que la gracia de Dios que notoriamente estaba sobre Moisés, ya sea durante su concepción, su infancia, su crianza. Finalmente despertó su corazón en el tiempo oportuno, lo que se llama el Kairos, el momento especialmente señalado por el Señor. Y esto lo condujo a él a tomar una gravitante decisión. De aquellas decisiones que provocan un gran punto de inflexión en el curso de nuestra vida. Como regla general digamos que en igualdad para todos los creyentes, la gracia no elimina ni excluye la necesidad de tomar decisiones determinantes. Al contrario, más temprano que tarde, la gracia las debe promocionar e inspirar. No es que como creyentes flotamos en la gracia, sino que andamos en ella, andamos por gracia. Además, tal como hemos acotado antes, conforme la carta de Pablo a Tito, la gracia tiene algo para enseñarnos. No es que simplemente disfrutamos la bendición, ser acogidos por el amor, la gracia, la ternura de Dios. Esa gracia nos enseña. Nos dice la carta de Pablo a Tito, capítulo 2 y versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjate bien lo que dice versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Notaron la conexión? La gracia de Dios nos enseña. Y lo primero que enseña, lo primero que remarca, es la necesidad de renunciar, tal como estuvimos enseñando el domingo pasado. Así es que repasamos rápida y brevemente la lectura, como también la reseña de algunos comentarios que compartimos al respecto de nuestra referencia principal. Creo que hay algún detalle más que podemos rumiar, o si se quiere volver a masticar, para sacarle más provecho. Así que vamos de nuevo a Hebreos, capítulo 11, versículo 24, donde vemos las referencias que nos hace su autor respecto de la vida de Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Quiero que notes la frase, hecho ya grande. Puntualizamos que tal como en todos los demás órdenes de la vida, hay un proceso que implica desarrollo y maduración. Asimismo, en la órbita de la vida de la fe es igual. Nuestra maduración está vista cuando comenzamos a tomar decisiones de peso en pro o en favor de la voluntad de Dios. Vemos este principio bastante claramente implícito, sugerido, si se quiere, en la frase que acabábamos de señalar. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, le llevó la madureza a hacer una elección y una decisión. Cuando te sacas el pantalón corto y te pones el largo, tal como se solía hacer hace 50 años o más, cuando un niño llegaba a los 12 años de edad, por supuesto, con la aplicación espiritual del hecho, uno está señalando que emprende una nueva etapa de maduración y responsabilidad. Pablo lo dice clarito en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir que Pablo utiliza la analogía de la niñez hacia la maduración para decir que hay un punto donde uno debe asumir la adultez y con ella la decisión de dejar niñerías atrás. Se ha de notar en todas las áreas, tal como lo menciona el apóstol, es decir, en el hablar, en el pensar, en el juzgar. El juzgar significa la capacidad de ejercer cordura, la sensatez, tomar decisiones correctas, correctas porque son decisiones de peso que afectan la vida. Tal como establecimos, la primera parte de la consagración parece enteramente negativa porque comienza como mencionamos con rehusar, dejar, perder, desmarcarse del pasado, de otros y de uno mismo, de los gustos, de los pareceres de uno mismo. Todo bien difícil, se podría decir, pensándolo en lo natural, pero no tanto cuando se mira bien al premio que tenemos por delante. Dijo Pablo en una ocasión, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Es decir, que estaba señalando, como dijimos el domingo pasado, el premio es ni más ni menos la persona de Jesús. En las gestas deportivas de los antiguos Juegos Romanos, ponían el premio a la vista, generalmente representado en una simple corona de laurel. Pero tenerlo a la vista o presente incentivaba a los atletas a competir con mayor intensidad. Asimismo lo es con nosotros. Leímos la otra vez, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el premio, la recompensa que está a la vista de sus hijos. Así es que después de observar tan clara actitud en Moisés, de despegue, desmarque, aparente pérdida, hemos visto en Hebreos 11, versículos 25 y 26, donde aparece también la parte positiva de la consagración. No es todo negar, rehusar, es ganar también. Es donde tan intensamente lo motiva a Moisés a seguir el curso de Dios para su vida. cuando dice versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo. Es decir, que Moisés escoge o elige echar su suerte con el pueblo de Dios y con aquel que lo eligió para un propósito, pese a las dificultades que él habría de enfrentar. No era porque fuera él masoquista y le gustara sufrir, era porque tenía poderosos motivos para pagar el precio que le significara seguir la voluntad de Dios. no es solo que él sacrificaba lo ilegítimo o lo malo, sino también se desliga de lo bueno para alcanzar lo mejor. Miren que eso también existe en el camino de la vida cristiana. Fue Dios mismo que dispuso en principio colocar a Moisés en la familia del faraón, sin dudas, para guardarlo durante un tiempo y formarlo durante cierta etapa de su desarrollo. No era que fuera una etapa del todo mala, pero al cumplirse ya aquella parte del plan ya no era lo mejor. Satisfizó su periodo de utilidad y provecho y en el plan de Dios pasó al descarte. Es como que Dios dijera pasemos de página. Asimismo procede el Señor en cada una de nuestras vidas. Hay un momento donde Él desea pasarnos de la página y para ello debemos estar dispuestos a acompañar con nuestra decisión y nuestra consagración. Fue así que Moisés entonces por reflejo también se distanció de todo lo que fuera legítimamente suyo por derecho pero que ya había servido su propósito. Cuando dice versículo 26 repetimos su lectura teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el calardón. Tenía puesta la mirada en el calardón. Insistimos en el punto fue una decisión en la que Moisés se jugó a todo o nada. Les significó dejar todo atrás incluyendo una vida soñada digamos con todos los fantásticos lujos y el confort de un contentado. Algo como y les cito un ejemplo muy mundanal imaginarse a Messi el gran jugador de quien nos enteramos hace pocos días de su fabuloso contrato de 700 millones de dólares. Imaginarse que él decidiera regalar su inmenso patrimonio y venirse a jugar a estos lares en algo así como el club deportivo Las Margaritas. Inimaginable pero para Moisés fue una realidad fue mucho más que lo material que Moisés dejaba tal como puntualizamos estaba en línea para heredar la dinastía del trono de Egipto y con ello honor fama inmenso poder pero como bien sabemos priorizó la meta de cumplir y comprometerse con su llamado más que los placeres y tesoros que estaban a mano y que aún lo aguardaban si él los quisiera Moisés cruzó la raya se identificó plenamente con el pueblo de Dios y con el Dios de su pueblo tal como luego diría Ruth a Noemí tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios quiero intercalar aquí muy brevemente que cuando uno se consagra a Dios no es para ser un llanero solitario es para involucrarse también en una identificación con el pueblo de Dios ese pueblo por el cual Dios tiene grandes planes profundos intereses que cumplen bien ahora habiendo pasado ese repaso esa reseña vamos al cuerpo de nuestra meditación para el día de hoy tomamos lectura ahora del versículo 27 de Hebreos 11 dice así por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible según Hebreos capítulo 11 versículo 27 aparece como que Moisés tiene una actuación que se considera al amparo de la fe pero cuando uno lee otros contextos parece una descripción demasiada generosa especialmente cuando se compara con la narrativa histórica del Antiguo Testamento es así que veamos una parte de aquel relato histórico en Éxodo capítulo 2 y versículo 15 dice oyendo faraón acerca de este hecho es decir cuando Moisés había defendido a un hebreo y había matado al egipcio y se procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madian no suena como un acto de fe más bien de mucho miedo la la huida de Moisés a la tierra de Madian coincide con también el raconto histórico que hace Esteban ante el concilio de Jerusalén ahí en Hechos 7 29 dice al oír esta palabra Esteban recuenta el relato Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madian donde engendró dos hijos huyó otra vez nos conota el miedo eso parece una contradicción con la descripción que nos hace Hebreos 11 27 es bastante obvio que el susodicho salió corriendo con la cola entre las patas digamos con mucho miedo y en eso no vemos la expresión de fe que supuestamente denota el autor de Hebreos pero quiero decirte que creo yo que fue catalogado como un acto de fe a pesar de sus miedos porque la mentalidad dominante escuchen bien la mentalidad dominante de Moisés era cumplir con la voluntad de Dios y el plan de Dios para su vida a pesar de sí mismo había dentro de él un instinto ya se había jugado y a pesar del miedo que lo hizo correr de Egipto quedó encapsulado quedó catalogado como un acto de fe quizás la pregunta de paso que nos podemos hacer es cuál es mi mentalidad dominante cuál es la mentalidad dominante de tu corazón y bueno faltaría también detallar porque simplemente el Señor se las arregla para enderezar las cosas que indefectiblemente tendemos a torcer si cada uno piensa para sí mismo y su experiencia en la vida cristiana tendrá que reconocer que muchas veces torció la senda muchas veces actuó no bajo fe pero bajo miedos y temores pero finalmente el sustento de nuestra fe es porque nuestro Dios nuestro fiel Padre ha prevenido las circunstancias para que no nos falte la fe en aquellos momentos cruciales en aquellos momentos donde tendemos a flaquear y sucumbir se acuerdan del apóstol del discípulo Pedro cuando flaqueó tanto en su fe que parecía estar a punto de sosobrar del todo en el momento de haber negado a su maestro y a su Señor que le contó Jesús que le dijo el Señor si esa escritura que está en San Lucas 22 31 dijo también el Señor Simón Simón como para acaparar su atención y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a tribu pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Satanás trata de zarandear para que te quedes con la ofraja y para socavar tu fe pero cuando el Señor zarandea es para quedarse con el trigo inclusive de tanto en tanto el Señor permite que el diablo mismo maneje la zaranda para finalmente demostrar que es Dios quien siempre controla y optimiza los resultados es innegable que Moisés si salió huyendo de Egipto por miedo y si bien entró en un periodo de receso allí en Mamián se sobreentiende que no dejó de lado su visión y su foco cuán importante tener ese foco y esa visión en nuestro corazón otra gran parte del secreto está dicho en la segunda parte del versículo 27 porque se sostuvo como viendo al invisible la palabra se sostuvo en realidad se traduce en otras versiones como perseveró o permaneció que es lo que produjo su perseverancia me han oído decir muchísimas veces que aunque posiblemente todavía no se nos caigan del todo las dichas una de las mayores bendiciones que podamos recibir de parte de Dios son los anhelos las añoranzas por él estos son expresión de la gracia porque son plantados por Dios mismo para que nada resulte de ninguna virtud personal nuestra pero que siempre nos impulse a través de las virtudes que él implanta en nuestro corazón quiero resaltar que en el mismo capítulo de Hebreos 11 nos resume la postura en común de todos los héroes y heroínas de la fe incluyendo Moisés Hebreos 11 versículo 14 dice porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria es decir una esfera una dimensión pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo una oportunidad de volver versículo 16 dice pero anhelaban añoraban escuchaste una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad mi consejo especialmente a un joven es chicos si quieres lo mejor de Dios pídele que te bendiga con anhelos fuertes fervientes profundos de él y por él no solo te van a sacar una y otra vez del horno de la tentación o de la quedadez o la trampa del conformismo o la mediocridad pero te van a impulsar siempre fuertemente a los pies de Jesús hemos hablado antes del punto de no retorno un término tomado de la aviación referido al punto en el plan de vuelo cuando ante cualquier circunstancia no queda otra que seguir hacia el destino los anhelos son poderosos motivadores que si nos dejamos cautivar por ellos nos impulsarán a avanzar y si entonces proveerá la fuerza motriz de la perseverancia que necesitamos cuando el camino se pone escabroso y difícil es un hecho que no hay ganancia sin dolencia no se avanza sin resistencia no hay progreso sin retos Moisés al igual que tú y yo debió aprender a lidiar con la realidad de tantas contras frente a él y en su camino y a pesar de ello debía y debió seguir adelante Dios permite y maneja ciertas situaciones específicas en nuestra vida para traer desarrollo maduración y crecimiento pero si no agregamos la perseverancia pues no vamos a llegar muy lejos por eso en relación a este tema de la perseverancia quisiera recalcar tanto en la vida hay premios al esfuerzo al tesón al sacrificio así mismo se aplica la regla en la vida espiritual pero para ello juega un rol más que importante la actitud que asumimos hay un texto en hebreo donde vemos tanto el premio como el requisito hebreos capítulo 3 y versículo 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio invariablemente la concreción de logros importantes siempre pasa por la perseverancia la perseverancia tiene premio y en este caso vaya que premio veamos un momento el galardón en este caso nuevamente es como ya hemos dicho en referencia a otras escrituras ser participante de Cristo no solo herederos o asociados con él en la bendición pero tomando de él de su persona como venimos diciendo en esta serie de charlas lo máximo de los premios es indudablemente esa unión y esa identificación con Jesús ahora si bien es cierto la conversión es un hecho puntual que expresa la gracia y la misericordia de Dios y me hace potencialmente participante de Cristo el desarrollo pleno de ese disfrute de esa participación es condicional a la constancia esta referencia nos indica que si bien es cierto hay un comienzo hay que terminar cualquiera cualquiera comienza pero no todos termina la prueba final de la calidad de algo es su durabilidad probablemente lo barato no dure por eso el refrán tan común lo barato sale caro cuando compramos cuantas veces caemos en el error de buscar lo bueno y barato y termina siendo solo barato pero a expensas de la durabilidad de la permanencia tantas veces en los reclames de publicidad casi siempre se busca hacer alarde de una calidad de larga duración es un punto importante los argumentos que se hacen en pro de la compra de un artículo pero en esta vida estamos rodeados de cosas efímeras y pasajeras son muy escasas las cosas que adquirimos que tienen la duración en años aún de nuestra propia vida son infinidad de cosas que descartamos en el curso de la vida simplemente porque no aguantan el paso del tiempo la vida útil de los insumos que adquirimos es extremadamente corta el crisol de la fe digamos el horno de la fe y la vida cristiana en general es la perseveranza la constancia solo lo que espiritualmente perdura tiene verdadero valor y cuando el apóstol dice la confianza del principio es aquella fe sencilla y poderosa que se adueñó de nuestro corazón bajo la gracia la extrema necesidad y la imposibilidad de otra alternativa que confiar en la misericordia del Señor fue el puntapié inicial de poder adueñarnos de esa tremenda fe la fe cristiana más el tema pasa también por retener esa fe a lo largo de la vida por eso la participación en el premio finalmente solo es mía al perseverar hasta el fin reteniendo la confianza del principio tal como hizo Moisés así cuando nos ofrecemos a Dios para servir a sus propósitos y honrarle nuestras vidas tanto sea con nuestro servicio como nuestra adoración con nuestra conducta así mismo no es nuestra capacidad que realmente importa sino nuestra constancia y persistencia Dios premia a los perseverantes Hebreos 10.35 dice no desechéis pues vuestra confianza la cual tiene una gran recompensa hemos estado rematando este punto una y otra vez y versículo 36 dice porque es necesaria la paciencia la que se traduce en la mayoría de las ocasiones como perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis lo prometido en relación a esto el apóstol Pablo expresa una interesante rogativa por la iglesia entre tantas otras que él hace a lo largo de su ministerio Colosenses 1 y versículo 1 11 fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad paciencia persistencia tenacidad continuidad constancia longanimidad es perseverancia para que necesitamos poder no para echar chispas por allí no para meramente hacer lo imposible o milagros así Dios quisiera sino es para poder prevalecer y persistir claro está que nuestro enemigo Satanás especula con que vayamos a sucumbir a desganos conformismo desánimos cansancios impaciencia y también distracciones y así evitar que alcancemos el premio el destino divino para nuestra vida y vaya que este tiempo estamos lidiando con todos esos sentimientos pero la perseverancia aplicada en la confianza es la que gatilla un buen resultado a lo largo de la vida cuan lejos y cuan alto vayas a llegar depende mis queridos de cuan perseverante seas eso con creces es comprobado en el ejemplo de Moisés primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58 vamos arribando a nuestras conclusiones así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es no es en vano y el trabajo incluye el ejercicio de todo servicio de nuestra conducta de nuestra fe de nuestra oración no es en vano pero por eso nos insta el apóstol estar firmes constantes por último hago referencia a las palabras de Ecclesiastes capítulo 9 y versículo 11 cuando dice entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera lo hemos remarcado en más de una ocasión la carrera de la vida cristiana no es para un velocista sino para un maratonista es una marcha sostenida y pareja que a la postre arroja mejores y mayores dividendos que hacer meros sprints de 100 metros podemos parafrasear nuestro último texto bíblico diciendo no es de los veloces la carrera sino de los perseverantes es en ese ritmo sostenido donde se ve el poder aplicado que Dios pone a disposición para los subjetivos podemos regular la marcha en proporción a la distancia a recorrer cuando uno mira hacia adelante ve en la distancia en la lejanía la meta pero entre tanto tiene que regular su marcha de acuerdo a esa carrera por eso no pretendemos mandarse mandarnos en picada desde la grilla de la partida sino regular nuestros pasos para que podamos llegar a la meta en la mejor manera posible en victoria en fe en completud la carrera de la vida sin duda es larga estos dos últimos años han sido difíciles penosos han sido largos pero es solo una pequeña porción de la vida la carrera de la vida nos lleva a encontrarnos con Jesús y ser identificados con él en su imagen hebreos 12 1 una vez más hago referencia a esa preciosa escritura por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con persistencia con paciencia con perseverancia con tesón con determinación la carrera que tenemos por delante y Dios hace disponible también en su espíritu santo la fortaleza y el poder que necesitamos tal como leímos en la oración de Pablo que Dios nos concediera ese poder está concedido ese poder esa dinámica nos es dada a través del espíritu santo y hoy queremos en conclusión abrir nuestro corazón y orar para permitir que Dios instale que Dios haga en nosotros lo necesario para hacernos persistentes y perseverantes en correr la carrera vamos a orar bueno queridos ha llegado ese momento tan importante tan importante como lo es cualquier otra parte de la reunión incluyendo el oír la palabra porque oírla no es suficiente deseamos permitir que el espíritu de verdad la haga vida a nuestro corazón y como es posible eso cuando nos abrimos a él en oración cuando disponemos el corazón cuando nos rendimos cuando decimos si señor yo quiero mi corazón afirma mi corazón acompaña lo que tú propones hacer en mi vida y hoy tenemos posibilidades muy claras y necesidades también necesitamos que Dios nos desarrolle en esa perseverancia en esa insistencia que nos dé esa cualidad y esa calidad de ser que nos dejará que nos permitirá llegar al destino tal como llegó Moisés el ejemplo que hemos tomado así que vamos a orar yo te invito que allí en tu casa con los tuyos o en la iglesia los que están los que estamos abramos nuestro espíritu a Dios y dejemos que él sople y que él despierte en nuestro interior la oración que acompaña plenamente el deseo de su corazón Espíritu Santo pedimos en esta hora que nos unjas y nos des de tu poder tal como oró Pablo para ser tenaces para ser persistentes si la mayoría de nosotros seguramente hemos comenzado el camino pero son los que terminan que alcanzan el premio y queremos poder persistir queremos seguir en cada etapa que nos toca en cada año en cada espacio que nos incumbe nuestra vida asumir ayúdanos Señor a permitir que desarrolles en nosotros la virtud de ese tesón de esa constancia que necesitamos muéstranos como aprovechar tu poder para seguir adelante cuando todo parece inclinarnos a la dejadez o al conformismo la derrota la pesadez o el fracaso que podamos Señor alcanzar el galardón el premio de participar de ti y de tu comunión ahonda Señor profundiza los anhelos para que sirva de fuerza motriz para esa perseverancia que necesitamos Señor ayúdanos a conjugar en nuestras vidas no sólo la operación de la gracia pero el despertar de la fe la influencia y la presencia de la visión y del foco hacia el premio por supuesto las promesas del poder del Espíritu Santo para inspirar en nosotros un renovado espíritu un espíritu nuevo Señor yo entiendo muy bien que en este tiempo el enemigo quisiera aplacar quisiera socavar quisiera echar abajo nuestro ánimo pero Señor nos levantamos en la fuerza y en el poder que tú nos das porque ya fue dado ya fue concedido ya fue dispuesto de antemano tú sabías que habríamos de vivir estos tiempos y este presente tiempo y Señor ya de antemano habías hecho la provisión para que cuando llegara este momento tuviéramos allí a disposición muy a mano lo que necesitáramos para poder seguir corriendo en esta carrera de la vida que nos lleva a Jesús Señor pido para cada miembro de la congresión tanto los presentes en el salón de culto como aquellos que a distancia están por causa de las presentes limitaciones para ti no hay limitación y pido que tú ministres que tú toques que tú renueves que tú levantes el ánimo al que está caído también Señor no me olvido de pedir por aquellos que no te conocen y que también están participando de esta reunión Señor ruego que despiertes en su interior pongas y plantes esa semilla de vida que clama la vida que clama al Dios que la plantó que busca a Dios que anhela a Dios y Señor que eso produzca esa transformación la que hemos vivido muchos de nosotros y nos sentimos tan privilegiados de haber vivido esa experiencia pero pido Señor que hoy haya personas que nos estén mirando y escuchando que también tomen la decisión con firmeza yo elijo a Cristo pase lo que pase le seguiré a Él y en Él confiaré y mi vida será para Él para honrarlo para exaltarlo en todas las cosas Señor ministra tanto a nuevos como a los más maduros ayúdanos a todos incluyendo Señor aquellos que ministran en plataforma a los pastores a cada obrero a cada maestra y cada maestro de escuelas sabatinas Señor que tu gracia y tu poder nos haga perseverar en nuestro servicio para que tú seas exaltado y honrado en nuestro querido Uruguay pero también en otros lados donde quiera que se extienda tu gracia allí llegue también ese poder esa unción esa administración que tan preciosamente impartes tú si Señor una vez más aquí estamos a tu disposición levántanos fortalécenos tócanos renuévanos instala nuevos y más profundos anhelos para que podamos con insistencia correr hacia el premio Señor bendigo la congregación agradezco sus oraciones por mí y la pastora gracias Señor por rodearnos con aquellos que nos apoyan con tanto amor y con tanto sacrificio también los bendigo en el nombre de Jesús amén y amén con gran cariño con gran amor nos despedimos gracias El Espíritu de Oración El Espíritu de Oración El Espíritu de Oración Señor queremos comprometernos Queremos encerrarnos Queremos completamente cubrirnos en ti Para eso Señor Danos el mismo Espíritu que Que el siervo Moisés Que sabiendo Que tu llamado es caro Tu llamado es alto Tu llamado es precioso Le dio la espalda a ese mundo Para correr tras tuyo Para buscarte a ti Así nosotros Señor Por fe animados Por el Espíritu Santo Podamos hacer lo mismo Animados hoy por Por la palabra del Espíritu Santo A tomar esos pasos Firmes En ese crecimiento En esa decisión por ti Oh Espíritu Santo Ora en mí Oh Señor Ora en mi corazón Afirma mi corazón Afirma mis decisiones Afirma Señor Esos anhelos por ti Afirma mi alma En tu presencia Si Jesús Estoy esperando En tu presencia Estoy esperando Postrado en oración Oh mora en mí Oh Dios Mora en mí Oh Dios Brava mi alma Señor Brava mi alma Por tu presencia Oh Dios Si quiero Señor Ser como Cristo Más y más Ven vive en mí Señor Ven vive en mí Toda mi vida Jesús Ya te pertenezco Señor Ven sopra en mí Y como águila Así Me levantaré Y esconderé tu presencia En mí Obre a mí Señor Es nuestro compromiso Es nuestra rendición Es nuestra entrega Es nuestro corazón A ti Señor Es sobre mí Y como águila Y como águila Si haces eso Me levantaré Escóndeme Señor En tu presencia Guarda mi corazón Junto a ti Escóndeme en tu amor Si eso es lo que tomamos Si eso es lo que tomamos Lo que elegimos hoy Soy tuyo Y quiero ser tuyo Por siempre Te amo a ti Jesús Me quiero más que la vida Si ven vive en mí Ven vive en mí Toda mi vida Escucha Ven sopra en mí Y como águila Me levantaré Ven vive en mí Toda mi vida O es tuya Ven sopra en mí Y como águila Y como águila Me levantaré Ven vive en mí Toda mi vida Si es ese compromiso De amor que hacemos contigo Él sopra en mí Y como águila Te elegimos a ti Y como águila Le ponemos a ti Señor Como en alero más alto Como el propósito más alto En nuestras vidas Ven vive en mí Toda mi vida O es tuya O es tuya Ven sopra en mí Si sopra en mí Señor Y como águila Y como águila Me levantaré Cantaré Y como águila No águila Me levantaré Somos tuyo Somos tuyo Señor Si no lo tomamos Con la plena convicción De nuestro corazón Señor Afirma esa decisión En todos nuestros hechos Afírmano No solamente Aquí en la iglesia Afírmano Señor No solamente En este momento Sino en las decisiones De todos los días Cada instante Cada instante Cada momento En todos nuestros hechos En todo lo que somos Se vea reflejado Esa decisión Esa convicción Esa vida Que es tuya Y es para ti Por eso Señor Unos momentos más Mientras estamos orando Mientras Estamos adorando a Dios Quiero declararte De mi corazón Quiero afirmarlo Con mis palabras Pero la decisión Tomada en mi vida Que así sea Hace esta obra en mí Que yo persevere Que yo sea guardado Que yo camine Y alcance Ese alto propósito De Dios en mi vida Aleluya Si yo vivo Para ti Respiro para ti Todos mis días Nosotros buscamos 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 Por eso Adoraremos Y tú me guiarás a ese lugar donde te cambiarás. Mi corazón está cautivado por ti, Señor. Tú yo soy, capturado por tu amor, tu conquista de tu corazón. Yo elijo tu porción, yo elijo tu llamado. Yo elijo, Señor, tu camino. Yo elijo tu presencia. Oh, eres tú el que está obrando en nosotros. Eres tú el que está transformando nuestra vida. Eres tú, Señor, el que nos está llevando a ese destino, a ese propósito. Sí, está sobrando, está sobrando en nuestro corazón. Oh, alcanzamos por fe. Respiro para ti. Respiro para ti. Todos mis días, tu rostro buscaré. Te adoramos, Señor, sí. Por eso adoraré nuestra vida en ti, Señor. Y tú me guiarás. Y tú me guiarás. Tú me guiarás. A ese lugar. No te guiarás. No te guiarás. No te guiarás. No te guiarás. Por eso sí, yo vivo para ti. Aleluya. Respiro para ti. Todos mis días, tu rostro buscaré. Ese es el compromiso de nuestro corazón. Es de la decisión que tomamos en este momento, Señor. Por eso adoraré. Aleluya. Y tú me guiarás. Y tú me guiarás. Y tú me guiarás. A ese lugar. Donde te dan, me amas. Oh, Jesús. Jesús. Dilo con tu corazón. nombre sobre todo nombre y que nos ha llamado de la muerte en vida que nos ha puesto delante un camino glorioso un camino alto Señor los tesoros de este mundo son nada en comparación a ti Señor es tu espíritu y tu voz que está llamándonos en esta hora a quien quiera escuchar y a quien quiera responder y Señor encuentra aún en medio de tu pueblo aquellos que te responden y aquellos que elijas y aquellos que sobre todas las cosas Señor te pongan a ti como la meta más alta y gloriosa de sus vidas Señor alcanzarte a ti conocerte a ti como tú me has conocido es mi anhelo y Señor todo lo dejamos todo lo rendimos todo lo ponemos a tus pies para correr tras tu presencia para correr tras tuyo Jesús guíame donde tú quieras llévame donde tú quieras pero no me dejes mi corazón está pegado a ti mi corazón es tuyo mi corazón es tuyo por eso yo declaro Jesús aleluya Jesús una vez más declaramos todos juntos Jesús 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 Aleluya lo creemos Señor y lo confesamos en nuestra vida, así sea en tu pueblo Señor, así como se ha compartido en tu palabra, sea Jesús en medio nuestro, levantamos rápidamente ahora en tu nombre a aquellos hermanos que en este mes cumplen años, los bendecimos, tanto los que nos están mirando como los que están aquí, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor porque tú tienes cosas preciosas, aquellos que has llamado y elegido, nos has elegido de las tinieblas a tu luz gloriosa y Señor esperamos en ese llamado, esperamos en ese rescate glorioso que tú ya has hecho en ese camino que tú nos has puesto, alcanzar todos tus propósitos, alcanzar todos tus beneficios y alcanzar sobre todo a la persona de Jesús, Señor bendícelos, bendícelos que sea un año Señor de crecimiento, sea un año de bendiciones, pero sobre todo un año de conocerte más a ti Jesús, lo pedimos en el nombre de Cristo sobre ellos, amén y amén y también levantamos en tu nombre toda necesidad, toda circunstancia, enfermedad, Señor hay una lista domingo a domingo que levantamos para interceder delante de ti y Señor sabemos que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, aún podemos imaginar, pero también sabemos Señor que tú eres soberano y tú eres Dios y tú haces según tu gran misericordia, por eso Señor nos presentamos delante de ti las necesidades, las enfermedades, las circunstancias y sobre todo las vidas que no te conocen Jesús, que la luz de Cristo ilumine sus corazones para que puedan recibir a Jesús en sus vidas y ser salvos, Señor creemos y confesamos que tú eres Dios y que todas las cosas tú lo puedes hacer, Señor levantamos también la familia pastoral y en particular a la pastora, que tú pongas tus manos sobre ella, la gracia de Dios esté sobre ella, fortaleciéndole, trayendo sanidad a su cuerpo Señor en el nombre de Jesús desde aquí Uruguay, le extendemos esa oración, extendemos en fe esa confianza que Dios y el Espíritu Santo es poderoso para librar a los suyos, Señor gracias porque eres un Dios fiel, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que ha tenido gracia de nosotros y nos gozamos y confiamos en tu buena voluntad, amén y amén, aleluya y ahora van a estar compartiendo un saludo final si se quieren sentar un momento y va a estar compartiendo el pastor unos minutos más de un saludo final Bueno, me da sumo placer trasladarle mis saludos personales y también en representación de Annie, como quizás hayan notado estoy acá en Uruguay, aquellos que conocen mi casa saben que las cortinas son de casa y bueno el ambiente es de casa, estoy aquí muy cerca de ustedes pero lamentablemente en esta ocasión no puedo estar presencialmente por causa de las restricciones actuales, pero les quería poner un poco al tanto de cómo estamos con Annie, con la pastora estamos bien, gracias a Dios, ha sido un trayecto y un camino un poco largo un poco difícil en dados momentos, como ya les conté la otra vez ambos, bueno, sufrimos con la infección del COVID-19 gracias a Dios salimos muy bien, creo que fortalecidos, obviamente el Señor quizás lo permitió para hacernos inmunes, dado que viajamos en tantos distintos lugares y bueno aquí estamos en Uruguay por unos días para retomar un poco el contacto como también tratar con temas de casa y de la iglesia y de los asuntos relacionados pero obviamente lo que más nos motiva de estar es poder estar en comunicación con ustedes, compartir disfrutar juntos, aunque sea de esta manera deficiente de la presencia, de la conciencia, de la comunión del Espíritu Santo con nosotros y quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido mensajes, mensajes de texto, mensajes de voz que hemos recibido algunas imágenes siempre es muy reconfortante para nosotros saber que los tenemos a ustedes aquí guardando el fuego del hogar siendo pilares siendo firmes y bueno, manteniendo esos lazos que a la distancia tanto nos bendicen y nos levantan así que agradecido por sus oraciones estamos en una etapa en el tratamiento de Annie que lleva ya algunas semanas y faltan algunas más pero estamos confiados estamos creyendo que Dios pondrá su mano para poder acortar esos tiempos para intervenir en la salud de Annie en todo lo demás salvo el motivo de su tratamiento ella está fuerte está saludable está con ganas de vivir y por supuesto tiene muchas muchas intensas añoranzas de volver a casa pero entre tanto nos consolamos en saber que Dios permite todas las cosas y que finalmente todas ellas obran para bien y seguramente veremos el bien de Dios en el tiempo gracias por acompañarnos con sus oraciones con su amor realmente nos sentimos muy de cerca y nos bendice y nos fortalece así que una vez más también en representación de Annie me despido de ustedes espero verlos muy prontito en una semana si Dios lo permite estaremos presencialmente en la iglesia que Dios te bendiga y te queremos y te amamos en el amor de Jesús y te amamos